Hola amigos de La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar esta vez el tema de nuestra portada. Que es básicamente Vicente Álvarez, el segundo en la Policía Nacional que está a puertas de enfrentar un juicio por robo de combustible, la fiscalía está pidiendo ocho años, pero además de eso también tenemos el otro lado de las investigaciones policiales, cargo además de Harvey Colchado quien afronta una denuncia por el presidente Pedro Castillo en su contra en inspectoría. Ahora, estamos ya acompañados con el general en retiro de la Policía Nacional, José Baella, ex jefe de la DIRCOTE y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mayra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. El tema con el que voy a iniciar la entrevista es básicamente el tema de nuestra portada, Vicente Álvarez, el segundo en la Policía Nacional. La Policía Nacional está enfrentando en esos momentos un juicio por robo de combustible que se dio en el año 2014 y donde además tiene serios cuestionamientos en su designación. También ha pasado, por ejemplo, uno de los casos del Escuadrón de la Muerte y se cuestiona mucho su permanencia en la Policía Nacional, que ha sido nombrado recién la semana pasada por el presidente Pedro Castillo para que sea parte de la Policía, para que regrese. Sí. Buenas tardes, Mayra, nuevamente. Mire, la designación que ha hecho el ministro del Interior, él ha dado una iniciativa al presidente, ha presentado una iniciativa al presidente de la República para que el presidente de la República decida. Y se ha cuidado mucho de esta iniciativa dentro del aspecto legal. La ley 1267 de la Policía Nacional dice taxativamente, en el artículo 8, cómo se debe nombrar al alto mando. Y el alto mando estaba, pues, constituido en este caso por el general Alfaro, el general Vicente Álvarez y el general que actualmente cubre inspectoría, ¿no? Entonces, legalmente, el ministro ha adoptado bien. Ahora la situación va en el caso de Vicente Álvarez específicamente de acuerdo a su portada. Sí, yo creo que lo que ustedes han investigado tiene que ser de una u otra manera tomado en cuenta, pero en su momento, para hacer un nombramiento político en caso del general Vicente Álvarez, ¿no? Creo que el ministro no ha sido asesorado, no ha sido asesorado oportunamente por contrainteligencia para designar a este alto mando, ¿no? Que tiene algunos cuestionamientos que han sido detectados por la prensa. Claro, y en este sentido, mi pregunta va porque se supone que el cargo que ostenta actualmente Vicente Álvarez es un cargo de un policía que debe dar el ejemplo. Por ejemplo, si ha estado en la dirección contra el terrorismo en el año 2014 y donde él le afirma, porque él admite a nuestra directora en ese entonces, en el 2014, a Cecilia Valenzuela, que podría ser irregular pero no es ilegal el robo de combustible, ya es una falta grave porque el policía debe dar el ejemplo de honestidad. Para empezar, en un despacho tan sensible como es la dirección contra el terrorismo. Y además de eso, que la fiscal Nora Córdoba lo que ha venido evaluando es que ese dinero finalmente, por el cual se cobró por este robo de combustible, no pueda parar para la reparación de los vehículos. ¿Qué ejemplo se da con un personaje que tiene estos antecedentes y que la fiscalía está pidiendo ocho años de cárcel? Sí, tú has narrado los hechos, efectivamente, como sucedieron en Mayra, y efectivamente, ¿no? Tienes mucha razón en decir porque nuestra profesión es en base a ejemplos, en base a ejemplos que tenemos que dar a nuestros oficiales y a nuestros oficiales. De tal manera que nosotros tenemos principios y normas de comportamiento. Yo te digo que es necesario que dentro de la institución se tomen las medidas oportunas para que estos enlondamientos políticos se hagan sobre la base de ciertos criterios. Ciertos criterios que se tienen que respetar, si bien es cierto, en estos momentos no se están respetando especialmente con la policía, pero tenemos que poner coto a toda esta situación. Tú lo has dicho, nosotros representamos el ejemplo, no solamente internamente, sino también para la sociedad. Tenemos que ver que están involucrados en procesos y estos procesos, lamentablemente, pues, no van de acuerdo a las normas de conducta, a la disciplina, ni mucho menos a lo que piden nuestros oficiales y oficiales, ¿no? Que es la transparencia. ¿Y cuáles son esos cotos que deberían ponerse para evitar que personas con antecedentes como el de Vicente Álvarez puedan tener un alto cargo dentro de la Policía Nacional? Porque nada garantiza que no vuelva a suceder. En primer lugar, tenemos que hacerle un llamado al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que emite las resoluciones para reincorporar a las personas que de una u otra forma han salido de la institución, empezando por ahí. El Poder Judicial tiene que tomar conciencia de que una vez que el efectivo sale es por alguna causa y reponerlo por una acción de amparo, por una situación de garantías, creo que no hace bien para la policía, no hace bien para la institución. Porque ya estamos viendo los cuestionamientos que le están haciendo a este alto mando. Y el ministro, como te digo, debería informarse mejor antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión. No solamente se trata de nombrar a un alto mando y sacar al que estuvo, por cuestiones políticas. Y no hay que ver la trayectoria del Estado Oficial. Hay que ver las capacidades. Hay que ver los signos de que tiene la buena fe de hacer bien a la institución. Bien. Eso es por un lado. Por el otro, tenemos al coronel Jarvico Chado, que ha sido víctima de ataques de una denuncia contra el propio presidente, mejor dicho, del propio presidente de la República, que es el máximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para que no lo investiguen. La razón es el allanamiento a su cuñada en Palacio de Gobierno, de Jennifer Paredes. ¿Qué le parece, cuál es la lectura que le da a toda esta persecución contra el coronel Jarvico Chado? Mayra, a mi parecer y a mi análisis, este es el ejercicio de las atribuciones que tiene el presidente de la República y que está abusando de su poder. Está abusando de su poder para lograr impunidad. Creo que la denuncia puesta a un coronel de la Policía Nacional que lidera un equipo especial que apoya a la Fiscalía contra la corrupción del poder no tiene asidero, no tiene sustento legal. Sin embargo, siendo el presidente de la República, siendo el primer funcionario de la Nación, ha asesorado, al parecer, erróneamente, ha puesto una denuncia. Y yo creo que esta denuncia casualmente obedece a esa estrategia que tiene el presidente. No solamente de atacar a la Policía Nacional, porque lo que está haciendo es atacar a la Policía Nacional. Porque Harvey Conchado y su equipo es parte de la Policía Nacional, porque le resultan incómodos. La estrategia también va dirigida al Fiscal de la Nación y al Poder Judicial. O sea que yo creo que en estos momentos él se siente muy acorralado y por eso está tomando este tipo de acción. ¿Y cómo lee usted no solamente lo que viene sucediendo con la Policía, con la institución en general? Ya lo hemos hablado en otras entrevistas, pero es importante poner en contexto. Tenemos cambios en la comandancia de la Policía Nacional, tenemos la persecución a Harvey Conchado que investiga al poder, que apoya al Ministerio Público, y tenemos malas designaciones. ¿Cuál es el mensaje que se deja con todo lo que viene sucediendo en la Policía? Lo que viene sucediendo en la Policía, por parte del Ejecutivo especialmente, por parte del Presidente de la República, por parte del primer ministro, es una situación incómoda para la Policía. Para ellos la Policía le está resultando incómoda, porque la Policía se está convirtiendo en la institución, aparte del Ministerio Público y del Poder Judicial, que está en contra de la corrupción. Este maltrato que se viene dando a la institución no es de ahora. No es de ahora. Ya hemos conversado en anteriores oportunidades, este maltrato viene de atrás. Entonces, yo pienso que esto tiene que parar. Tiene que parar. Ha humillado a los policías haciendo llamarando los zapatos, el primer ministro habla mal de la Policía, compara con las rondas, dice que somos unos incapaces, el cambio permanente político sin ninguna situación creíble de cambiar a un comandante general, el no concurrir a la ceremonia de conmemoración de la patrona Santa Rosa de Lima, el querer cambiar el día de la patrona Santa Rosa de Lima, el no concurrir a la Basílica Santa Rosa, esto es un maltrato que se viene dando a la institución. Y eso no lo podemos permitir como sociedad ni como institución. Los mandos actualmente nombrados tienen que tomar una decisión. Una decisión en el sentido dirigida por principios y por valores que nos han enseñado, no solamente dentro de la institución, sino también en nuestras familias, y hacer respetar la institución. ¿Qué cree que se está dando este maltrato sistemático a la Policía Nacional? ¿Hay un objetivo, una finalidad? ¿Por qué cree que se está degradando a la Policía Nacional de esta manera? Maida, lo creo que resumido bien. Es un maltrato sistemático que se viene dando a la Policía Nacional. La Policía Nacional para el presidente por la presunta organización criminal que viene funcionando del Palacio de Gobierno es incómoda. Es incómoda, como te digo, la institución. Así lo saca a escárvico al clavo del medio, como líder. Van a haber mil coroneles más, mil suboficiales más, que son encargados, especializados, en la lucha contra la corrupción. Eso ya es una consigna en la Policía Nacional. Y como te digo, dentro de la Policía Nacional existe mucha incomodidad, especialmente en la masa que son los suboficiales y los oficiales jóvenes. Porque ¿qué ejemplo está dando el presidente de la República al denunciar a un oficial? Nunca se ha dado. Nunca se ha dado eso. Y todavía es ponerlo para ponerle una denuncia y para que sea solicitar que lo pasen al retiro. Eso es imposible. Eso es imposible. Nosotros tenemos nuestros propios procedimientos internos. Y porque sea el presidente de la República no van los mandos que les corresponde hacer este procedimiento de administración de justicia o de administración disciplinaria, pienso que no van a ceder. No van a ceder en esos aspectos. Finalmente, ya como cerecita del pastel, ¿Vicente Álvarez debe de dejar el cargo o lo deben separar del cargo por todos los cuestionamientos, por el Escuadrón de la Muerte y por el robo de combustible en el 2014? Yo pienso que el ministro del Interior tiene una gran responsabilidad en este momento. Y bien es cierto, es legal su designación. Pero el ministro del Interior puede gestionar o puede pedir una situación especial por cuanto que no lo ven con buenos ojos que se hayan nombrado un alto mando cuestionado. Esa es la situación. Podría repetir, por favor, porque se nos cortó la comunicación justo en su respuesta. Nos decía que el ministro del Interior es el responsable político. Así es. Y como responsable político, él tiene que asumir su responsabilidad, asumir su responsabilidad por el alto mando que ha nombrado, por no haber sido asesorado oportunamente para poder designar a este alto mando que supuestamente está cuestionado. Supuestamente no, está cuestionado. Esa es la verdad. Entonces, no ha tomado, no ha reunido la información para poder designar políticamente a este alto mando. Y eso es la responsabilidad que él tiene que asumir. Muy bien. Muchísimas gracias, General Baella, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando estos dos casos importantes porque hay que limpiar la casa, hay que limpiar la Policía Nacional, hay que levantarle la moral a una institución tan emblemática que en estos últimos tiempos hemos visto los golpes tras golpes que viene sufriendo de parte de las propias autoridades cuando deben ensalzarla, deben moralizarla. Ha sucedido todo lo contrario. Bien. Muchísimas gracias, General, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hasta una próxima oportunidad vamos a tener a José Baella, exdirector de la DIRCOTE, que estuvo con nosotros analizando estos dos temas. Vicente Álvarez, su designación como el segundo alto mando de la Policía Nacional que afrontará un juicio donde la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por robo de combustible. Inaudito que un policía tenga semejante cargo y que tenga esas credenciales. Esta es la información, regresamos más adelante. de la Policía Nacional de la Policía Nacional de la Policía Nacional